Música Cógete de mi, vamos a jugar Que éramos un tren, cha, 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 cha Coge mi cintura, cojo la de Juan Todos enganchados que este tren se va ¿A dónde va el tren? Dígame señor Va, corre, que corre hasta Chambotón Toca la campana, tintilintilín Que este trenecito pronto va a salir Uh, 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 chucu, chucu, chucu Va para Laredo, no lo sabes tú No lo sabes tú ¿Dónde va este tren? Bajo sus carriles hasta Monterrey Todos los vagones apretados van Llevan pasajeros hasta la ciudad Es un trenecito viejo de vapor El que va adelante es el conductor Uh, 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 uh Cójete de mi, vamos a jugar Que éramos un tren, cha, 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 cha Coge mi cintura, cojo la de Juan, todos enganchados que este tren se va ¿A dónde va el tren? Dígame señor, a correr que corre hasta Champotón Toca la campana, tin, 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 que este trenecito pronto va a salir Uh, 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 chucu, 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 va para Laredo, no lo sabes tú No lo sabes tú, ¿dónde va este tren? Va por sus carriles hasta Monterrey Todos los vagones apretados van, llevan pasajeros hasta la ciudad Es un trenecito viejo de vapor, el que va adelante es el conductor Cójete de mí, vamos a jugar, queramos un tren, cha, 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 cha Coge mi cintura, cojo la de Juan, todos enganchados que este tren se va ¿A dónde va el tren? Dígame señor, a correr que corre hasta Champotón Toca la campana, tin, 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 que este trenecito pronto va a salir Uh, 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 chucu, 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 va para Laredo, no lo sabes tú No lo sabes tú, ¿dónde va este tren? Va por sus carriles hasta Monterrey Todos los vagones apretados van, llevan pasajeros hasta la ciudad Es un trenecito viejo de vapor, el que va adelante es el conductor Cójete de mí, vamos a jugar, queramos un tren, cha, 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 cha Coge mi cintura, cojo la de Juan, todos enganchados que este tren se va ¿A dónde va el tren? Dígame señor, a correr que corre hasta Champotón Toca la campana, tin, 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 que este trenecito pronto va a salir Uh, 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 chucu, 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 va para Laredo, no lo sabes tú No lo sabes tú, ¿dónde va este tren? Va por sus carriles hasta Monterrey Todos los vagones apretados van, llevan pasajeros hasta la ciudad Es un trenecito viejo de vapor, el que va adelante es el conductor Uh, 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 chucu, chucu, chucu ¡Gracias!